Solo temazos, Megastar Hola, ¿qué tal? Esta semana en Megastar te pinchamos ya el nuevo temazo de Robin Schultz con el cantante británico James Blunt. Ok. Tienes que ver de verdad el videoclip, porque sale James Blunt sometiéndose a una terapia, así como por el cerebro, le ponen un casco, para que olvide a su ex. Es decir, para olvidar la ruptura, la que se supone que es dentro del videoclip, el amor de su vida. Y de verdad que a mí me ha tocado el alma. Bueno, lo mejor es que lo veas y no te has enterado de nada de lo que te ha contado Andrea. Bueno, el caso es que James Blunt es súper divertido en Twitter. Si no le sigues, te lo recomendamos porque te partes de risa. Y recuerda que Robin Schultz va a estar pinchando en nuestro país, pero en septiembre, en Ibiza. De momento, disfruta de su nuevo temazo. Te vengo a presentar unos tíos estadounidenses. Tí en sí que, aunque tú no lo creas, dicen que hacen reggaetón. Tengo mis dudas, pero si lo dicen ellos, habrá que aceptarlo. Ya sabéis que el vocalista es el ex de Jonas Brothers. Sí, sí, yo Jonas. Por cierto, que han querido colaborar con una tía que a mí, precisamente, me vuelve... Es brutal lo de Nicki Minaj y encima, claro, si se juntan uno, se juntan a otro. O sea, es como la expresión perfecta. Y encima quieren darte besos. Besos muy... Es un nuevo temazo, si suena en Megastar. Vamos a por este nuevo temazo de... Adam, Jack y Ryan. Ellos son AGR y no te pienses que han escogido el nombre por ninguna razón, no. Han cogido la primera letra de cada uno de sus nombres y es así como se llaman estos tres hermanos de Nueva York. Que, por cierto, cogen esta nueva tendencia del Future Bass para incluirlo en su nuevo temazo. Pero, como dicen ellos, siguen con la influencia de grupos como Imagine Dragons o Vampire Weekend. Week es su nuevo temazo en Megastar. Bueno, te presento a French Montana, un tipo poco conocido por Megastar, pero por poco tiempo, ¿eh? Solo con decirte que se codea con nombres como Lil Wayne, Will.i.am, Drake o J Balvin. Te digo bastante, ¿verdad? Bueno, pues te presento su último temazo llamado Unforgettable, que es básicamente para que no te olvides de su nombre. Saludos, mi gente. Soy Luis Fonsi y si quieren más temazos, suscríbanse aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!